Vamos a empezar con la película. Ah, qué nervios. Ojalá sea buena. Uy, qué transición. Es que, ¿cómo hacen? El viaje hacia atrás me parece magistral. What the fuck? Wow. Qué bestia. Tengo unas ganas de saber de qué va la peli. El estilo me recuerda un poco a Mind Game. Puede ser que haya dirigido a alguien. O sea, de quién ha dirigido esta peli y quién ha dirigido Mind Game. Es que me está recordando muchísimo. Buah, qué bonito. Me encanta que hayan hecho así la escena debajo del agua, que normalmente es como súper bonito, súper estético, como que se ve todo súper bien y con los colores súper claros y brillantes. Y hayan optado por hacerlo con esos tonos tan realistas. Así como más apagado, más verdoso. La katana me gusta el tono de la peli. No sé de qué va. Ojo, pero no he encontrado fácil. Es una katana. What? Wow. Wow. What? Eh, impactada. El ritmo de la peli es curioso porque va como todo el rato como muy relajada, como si no tuviera prisa. Y luego de repente te meten una escena súper bestia de repente que no te lo ves venir. Wow. ¿Cuál es el cuadro este de Monet del atardecer o el amanecer? Este que es como todo el cuadro como súper vacío y luego el punto naranja del sol. Eh, qué preciosidad, por favor. Ay, es que qué bien que estén mostrando la visión del niño como un cuadro impresionista. Buah. Gracias. Alá. Hostia, line art. Qué bonito los diseños de ellos. Qué rico un 10. Me encanta ver ese método de partir tronco. En verdad, la película es una excusa como para hacer una oda a las tradiciones, ¿no? No más que a las tradiciones, como a los métodos tradicionales. Como que nos están exponiendo todas esas cosas de una forma como súper romántica y súper bonita. Qué importante eso sobre todo en las películas de este género y tal y así en Japón. El cambio de nombre es súper importante. O sea, el nombre es muy importante. Como de hecho en Chihiro le cambian el nombre por Sen. Entonces, como que lo primero que te cambian es el nombre y con eso te cambian tu identidad. Qué guay en plan las proporciones de este pavo. ¿Pavo? Alá, me emociona un poco. Me encantan las... Cómo han jugado con las físicas de ese brazo. Es increíble. What? Por la p*** cara. Va sobre eso la peli. En plan sobre encontrar la belleza de las cosas. Tendría sentido por el tipo de escenas que nos están planteando, eh. Como que le están dando mucha importancia a la música, a los bailes, a los escenarios. Al personaje ciego. No va a poder hablar con el padre porque se ha cambiado el p*** nombre. No va a perder una brincha de la música hasta acá. Sí. Tendrían salvos... ¡Para mi ropa! ¡Para mi ropa! ¡Para mi ropa! No me hemos dejado el p***. ¡Para mi ropa! ¡LanshuKa! ¡Para mi ropa! ¡Para mi ropa! ¡¿Para mi ropa! ¡Para mi ropa! ¡Para mi ropa! ¡Para mi ropa! Para mi ropa! ¡Para mi ropa! qué cojones me gusta un montón que haya esta compañía manteniendo el personaje así es algo que no habría pensado yo normalmente como que yo diseñaría el personaje con los dientes perfectos no porque quiera hacerse los perfectos sino porque ni siquiera caigo en que se pueden diseñar otro tipo de dentadura y que quede bonita igualmente porque al final es lo que creo que juega muy bien con la fealdad de esta persona es un rockstar vamos bueno claro pero como canta wow y perdón 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 what es increíble increíble plano pero esta performance que se están marcando esto podría ser un concepto de la y diga wow ha destrozado la mordición no sigue teniendo los ojos raro ahi no me gustan los animes cuando intentan hacer la sincronización de boca con audio a veces rara que coj** dios por qué es tan rara esta peli pero que es esto ay que incómodo de ver me encanta ay odio cuando meten efectos especiales en medio de la animación o sea no lo odio si esta bien integrado me parece guay pero cuando es como que no hay una implicación para integrarlo me da como rabia bueno 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 en plan no está con proyecciones y todo o sea esta gente vive en el siglo XXI ay que rabia el puto fuego ese de mierda pero los movimientos del personaje que son tan guays yo pagaría pagaría mucho dinero por ver este espectáculo en directo os lo juro me encanta la gente que está subida en otra gente o sea lo están viviendo muchísimo ostia wow perdón voy a repetir es que toda esta secuencia y es que el pelo y la luz es que no oh te jodes por no haber sabido valorar la verdadera belleza ya te lo digo yo que no ya te lo digo yo que no pilladas oh claro esa es la actitud vamos claro es que no hay que quedarse en ser un carcamal eso es muy importante esa pose es que todo es que todo bye 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 mi picolissima taaa ma pa 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 eh los pantalones es que ya hasta los autos o sea se las suda todo venga ya el último espectáculo tiene que ser o sea tienen que tirar la casa por la ventana venga venga esas verticales wow ostia muy buenas referencias aquí eh wow ayy parece boemian rhapsody es totalmente queen oh es de pequeño joder vaya nana para cantarle a tu hijo nonato chaval esta gente es sacrificadisima oh oh la puta maccara chaval venga entramos al principio de la peli ah ah ¡Me he perdido! ¡El Hinoo se murió! De repente es David Bowie. ¡Anda por la cara! Corre como la princesa Kaguya en la película de Ghibli. ¡El puto tigre, tío! ¡Santo cielo! ¡Por favor! ¡Jo! ¡Wow! ¡It's giving Akira! ¡Qué chulo! Ese era el pic del diseño de Inu. ¡Oh, ahora ellos son espíritus! ¡Vaya peli rara, eh! Ha sido una peli extremadamente bonita y súper loca. Pero es de estas pelis que no les recomendaría yo a todo el mundo. Siento que a la mayoría de la gente no les va a gustar. Pero, ojo, y qué maravilla. Pues hasta aquí la película de Inu. Ha sido realmente una experiencia, la verdad.